Like. Amigos de FM Like 97.1, tenemos a esta dupla, ya juntos, uno en cada lugar. Dylan Fuentes, Isabel, bienvenidos. ¿Cómo están? Hola, hola, hola. El Dylan tiene un poquito de lag, no sé si está, ¿dónde está? Está en Miami, boludo, no tenés internet. Está en Miami, me dijo. Escuchá, ¿viste qué? Claro, mucho en Miami no tenés ni dos megas. Escuchá, escuchá. Nada, estamos acá con el Dylan, promocionando sonrisa falsa, re contentos, se los digo yo, no sé, Dylan, ahí cómo se siente, pero nada, acá, agradecido por el espacio, por el tiempo, por la oportunidad, listo para hablar de lo que sea. No, pues, en verdad, yo un poco incómodo porque no me gusta hacer entrevistas con Sael, como que los momentos con él no me pasan, en verdad. No, mentira, contento, activo, sonrisa falsa. Me gusta porque, bueno, para, Dylan, estás allá en Miami, estábamos hablando ahí fuera de aire, conectado con la naturaleza, Sael, vos estás acá, en Argentina, ¿o dónde estás? Yo estoy en Egipto, no, mentira, sí, te digas que en Buenos Aires, estoy en Buenos Aires, estoy en mi casa, haciendo mucha música y nada, metiéndole. Bien, 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 me gusta, bueno, yo quiero ya que me cuenten cómo nació esta colaboración y esta amistad, porque se los notan muy amigos. Ahí, que te cuente el pan, a ver qué dice, a ver qué inventa ahora, supuestamente, vamos a ver. Bueno, no, o sea, es que en verdad esta canción sale porque es que es algo que, pues, a Sael y a mí nos pasaba, como que él y yo, siempre que nos veíamos, como que sonreíamos. Y, ah, sí, nos saludábamos, nos dábamos un abrazo, pero como que yo le decía, bro, yo siento que tu sonrisa es falsa, ¿verdad? Tu sonrisa es falsa conmigo, él me decía, no, bro, es que tú también, yo sé, yo siento que tú eres falso conmigo, tú no eres real y, pues, así, nace el tema de Isabel. En realidad, en realidad, escuchá, escuchá, en realidad lo que pasó, la realidad es la siguiente, yo le escribí a él por Instagram, él me siguió, me dijo que le había gustado un tema mío, ambos ya sabíamos de la existencia del otro, o sea, Dylan ya había escuchado música mío y yo ya había escuchado la de él, pero siempre sabemos que los argentinos son los que tienen que iniciar la conversación porque si yo no le hablaba capaz que no sabía este tema, ¿me entendés? Entonces, le pegamos buena onda, yo estaba por Miami esos días, en la semana de, no, miento, estaba por Miami, había ido una vez a hacer música y estaba ahí en el estudio donde está él ahora, que es en Neon, y resulta que el pana estaba ahí, como que, bueno, nos pudimos conocer personalmente, ya no es lo mismo que por redes sociales, es como que vos ya ves cómo se expresa la otra gente, ya como que le sentís la vibra, y nada, creo que desde ese momento sentimos que nos podíamos llevar bien y dio la casualidad que yo tuve que volver a Miami por la semana de los billboards, que tenía un par de entrevistas allá y eso, y nada, estábamos como en una joda, en un hotel, y había como una sala que tenía un estudio, y nos metimos ahí, y yo le dije, mirá, bro, tengo esta idea, este loco hizo la letra como en 15 minutos, su parte, y la grabamos en una hora, y ahí en plena joda salió la canción, y bueno, así fue, ¿cierto, Dylan? Decí que sí, y no me va a quedar mal. Sí, 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 digamos que sí, digamos que sí, no, 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 real, real, real. Está él tomando la iniciativa, ¿eh? Me encanta. ¿Viste? Una cosa enorme. No, es que nos en los argentinos. Bueno, sonrisa falsa es un tema súper pegadizo, porque la verdad es que yo ya lo estuve escuchando desde que salió, y me gustó muy pegadizo, realmente, y lo tiene a Taiko en la producción, digo, Taiko que ha hecho canciones y ha trabajado con muchísimos artistas también del género urbano. Sí, sí, no sé, para mí, mirá, Taiko es mi hermanito, no sé, no sé si Dylan ya ha trabajado varias cosas con él, pero yo literal saco una canción hirviana que le hicimos juntos, este tema de sonrisa falsa lo produjo Taiko, entonces, como que nada, tenemos un feeling y somos como familia, yo sé que Dylan con él también, no sé qué tienen para contarte. No, pues sí, Taiko es la bestia, o sea, en verdad que hace tiempo, pues yo lo admiro también, me gusta lo que hace, nada, hicimos este tema, después una vez nos metimos al estudio, hicimos un tema, hicimos un tema con Atsu Alejandro, y después también él me envió como que un tema, me lo iba a meter, pero como que tuve que salir, o sea, como que con Taiko también hay mucha vibra, y como que ahí sigo hablando con él, es más, pronto lo va a pedir ahí que me mande al guito, pero... Che, pero esta tendencia de desnudarse en las entrevistas, ¿es normal para vos o no? No, bro, sí, es que en verdad como que había mucha tensión aquí, bro, ¿me entiendes? Sí, bro, yo conozco eso, es normal, es normal, es normal. Sí, sí, no, bro, es que el verte, el verte es como, bro, Zael, o sea, ¿me entiendes? Son dos personajes, hablemos del video clip, que viene acompañado de la canción, y me parece que va muy bien con el concepto de la letra, no sé a ustedes qué les pareció, a mí me parece que va espectacular. Sí, 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 pues el video, como que en verdad quisimos contar pues toda esta historia tal cual como pasaba, pero pues de una manera quizás más conceptual, más diferente, y pues que no fuera tan obvia. El novio es el cactus, que pues que le está haciendo daño, y ella está con él, y por más que sabe que él le sigue haciendo daño, ella está ahí, cuando él no está, cuando no está ahí, lo esconde, es que habla conmigo, es que me siente por las paredes, y pues a medida que yo voy llegando a su vida, como que va quizás cogiendo su vida más color, y pues se va llenando pues su casa, y pues su energía también de rosas, que es como mi energía, y lo que yo les quiero enviar a el mensaje, pues que yo le quiero decir a la gente. Yo miraba en las redes sociales que ustedes compartieron, hay un video donde se los puede ver detrás de escena, mirando lo que era parte, o lo que iba a ser parte del video clip, ¿cuán metidos ustedes suelen estar en las producciones así audiovisuales? ¿Mucho o poco se lo dejan todos en manos del director? Full, yo full, full, a mí me encanta, o sea, soy demasiado intenso, o sea, literal, o sea, tanto en preproducción, en producción y postproducción, como que en todo me estoy metiendo. Antes, antes quizás, antes, no sé, como que se me hacía de pronto más difícil, como que no tenía quizás toda la confianza, pues que tengo ahora, pero ahora, pues que me siento bien confiado con todo lo que estoy haciendo, soy demasiado intenso, que hasta a veces me paso y mi manager me regaña, como, hey, bájale, o sea, ya, como que eres muy perfeccionista y ya pasa como a ser como obsesivo, como que son cosas muy mínimas. Claro, claro. Yo lo noto porque... No todo el mundo tiene belleza, yo te entiendo, pero a mí no me pasa, ¿viste? Yo como que... Ah, yo igual, yo igual con los videos, también sí, re rompeguindas, postas, tipo, estoy, como decía Dylan, en las preproducciones, antes del video, en el guión, en la edición, en los colores, en las tomas y en todo. Pero siento que es parte de uno querer brindarle lo mejor al público. Exactamente. No es rompehuegos, digamos. Claro, tal cual. Bueno, vos a él viajaste para allá, así que se juntaron, o sea, lo pudieron hacer juntos al video, eso hoy. Sí, yo estaba en una gira de prensa con Ingrata, que habíamos sacado un tema que se llama Noche en LA, y estábamos en Bogotá, y el pana estaba en Bogotá, y ya teníamos el tema, y era cuestión de hacer ese video ya. Entonces, como que dio justo, como que el mundo se le puso de acuerdo a Dylan, no, porque justo tuviste un video con Ingrata también, como que estábamos los dos. Sí, 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 grabamos el 23 de febrero, el video de Sonrisas Falsas, y el 24, que era mi cumpleaños, grabé el de Sin Ropa con Ingrata. Quedó todo calzón, todo calzón. Perfecto, se alinearon los planetas. Tal cual, planetas. A mí no me pasó nunca eso, yo siempre que, capaz que, sí, no, capaz que si yo quiero hacer un video con alguien, le da COVID media hora antes, no sé, pues... Pero, a mí me ha pasado eso, que el mismo día, ah, no, que no puede venir al video porque te dio COVID. Claro, claro. Bueno, pará, a vos te pasó con Casu, o no? ¿Cómo, cómo? Te pasó con Casu en una de las primeras puestas. Con Casu, sí, 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 con Casu. Güey, ella iba a grabar en Argentina porque eso era pleno momento de pandemia. Iba a grabar en Argentina y yo en Colombia, y sí, como que todo estaba set, todo estaba set, y ella literal me escribe en la mañana, oye, que me siento tan mal, que adivina, me dio COVID, me lo dijeron ayer por la noche, tal, tal. Claro. Y sí, como que yo de cosas, pues, en ese momento del video, yo, o sea, aún sabiendo que ella iba a estar, yo como que me había ideado tener una foto de ella, eso ya era algo mío que yo había tenido, como que le pedí a producción de imprimarme una foto de ella, como las que uno guarda en las carteras, y nada, como que mientras hablaba con ella, porque era entre cabina y cabina, como que mientras hablaba con ella, yo la iba viendo y pues, a la final sirvió, porque no está ella, pero está su foto. Claro. Ahí presente, siempre, sí. Bien, bien. Bueno, ya que la nombramos a ella, te pregunto, digo, ya trabajaste con Casu, trabajaste ahora con Zahil, ¿con qué otro artista te gustaría ya ir pensando alguna colaboración? No, pues a mí me gustan full los artistas argentinos. ¿Cómo es culo? ¿Cómo culo? Nene, nene. Estamos acá en una... ¿Cómo culo? No, no, no. No. ¿Cómo así, cabrón? No, 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 no. Si no, que vos estás diciendo que te gustan como muchos artistas, ¿no? Es el diccionario, chico. Es que en verdad, pues, yo, que ahorita te contaba, yo fui a Lollapalooza en el 2019, fui de goce, fui de fiesta y como que vi a muchos artistas en vivo. Entonces, como que después de ahí, como que me cogí esa energía mucho para mí, escuchaba mucho lo que pasaba allá. No sé, y pues te puedo decir, pues, que también ahora mismo están súper, súper también juntos con la bestia esta. Lo que es Tiago, me encanta. Lo que es Duki, me encanta. Pablo Londra, pues, que es un ídolo ya y que lleva años rompiéndola. Me encanta. Bueno, pues, también todo lo que hace Bizarrap también es increíble. No sé, Argentina me parece que está súper claro en lo que están haciendo y los artistas la están rompiendo. Si se da lo que se dé, yo creo que sea duro. Y lo que se dé, yo creo que se va a dar de la mejor manera y cool que se dé de una manera genuina cuando se dé. Bueno, mencionabas recién Lollapalooza, así que me voy ahora para el lado de Sahel, que la estuviste rompiendo, hay que decirlo, fue impecable. Y que ahora sacás Nueva Nación Lucifer el viernes. O sea, estás imparable, ¿sabés? ¿En algún momento descansás? ¿Te tomás vacaciones? No, te juro que quiero aprovechar que, hablándote así como que mal, quiero aprovechar que soy joven, que soy pendejo, como para meterle toda la energía, ¿me entendés? Si uno tiene 23 años y ya dice como que no, me voy a tomar un mes de vacaciones, no, eso es casi lo que dice yo, déjáselo a Dai Shanky, déjáselo a un J Balvin, exacto, ¿me entendés? No, 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 alguien que, o sea, que ha estado años y años y años y años. Está igual, sí. Nosotros apenas estamos empezando, es a donde más le tenemos que meter y si tengo que sacar tres temas en una semana, los sacamos y si tengo que cantar cinco veces seguidas, las canto, no tengo drama, estamos para eso y nada, Lola Palusa fue una experiencia súper linda, fue mi primera vez en un escenario de esa magnitud y nada, siento que mucha gente que no me conocía empezó a seguirme por ahí y nada, fue una oportunidad muy única y espero volver el próximo que sea. Bien, bien, esa es la actitud, bueno, momento chusma en FM Life 97.1 y yo quiero saber, se tapa la cara, a ver, me encanta, si les pasó tener una sonrisa falsa en alguna relación. Chan, chan. No, no sé, Dylan. Yo creo que sí, por un tiempo, o sea, en el pasado yo era, o sea, pues, no yo solo, sino como que me buscaba relaciones que terminaban siendo tóxicas. Entonces, como que tú sabes que en las relaciones tóxicas como que todo empieza bien, los primeros cuatro meses, cinco meses, pero ya después de ahí como que sí, estás bien, pero como que también pasas una semana mal, dos semanas mal y hay mucha pelea. Yo pasé sonrisa falsa, pero no tanto como porque no me gustaron, porque no me sintiera bien, no sé, en la intimidad, sino era más energético, como que estamos peleando mucho. Entonces, como que me curaba de otras maneras que no debía. Claro, ok, ok, listo. Bueno, Esaíl me dijo que no, así que ya está, te voy a volver a indagar. Listo, dejamos ahí, mejor. Quiero saber objetivos para este 2022 cada uno. Empieza el que quiere. ¿Empiezo yo? Bueno, empiezo yo. Argentina de la casa. Nada, estoy re ansioso, estoy re ansioso porque, nada, empecé como que a meterle, viste, a la dieta, a meterle al... Para poder me poner esa musculosa que se pone Dylan, así que empecé a meterle con eso. Estoy haciendo mucha música, hay muchas colaboraciones con muchos artistas de Argentina, hay mucha unión ahora, viste, después de lo que pasó con el duco que me dio la mano cuando hicimos, me enseñaste, a partir de ahí se me abrieron muchas puertas y nada, ya tengo la mejor con todo, con el duco, vamos a jugar el basque re seguido. Él vi que, bueno, ya anunció que va a estar en Vélez y yo ya sabía esa y vamos a cantar juntos un temita ahí y entonces como que nada, es como que súper buena la amistad que tenemos con el duco, se vienen muchos temas más, qué objetivos tengo, qué sé yo, sacar un álbum, sacar un espé, siento que ya como que tengo mucha música, pero lo quiero hacer, soy tan como que tan selectivo que lo quiero hacer como que todo tenga un porqué, que todo tenga un concepto, que tenga un color, que la música, si bien no sea la misma, sea como que similar entre las canciones y no como decir, ah, tengo 10 canciones, bueno, junto las 10 en un CD y digo que saqué un álbum y capaz que, nada que ver, quiero como que sentarme y encontrar un sonido y seguir mejorando, ¿viste? En todos los aspectos, como persona, como productor, como compositor, como artista, mejorar mis performances en el show, no sé, tengo muchas ganas de aprender, de crecer y creo que Dylan también, no sé. Me encanta, me encanta hacer él. ¿Y Dylan? No, pues yo en verdad también este año estoy, yo creo que más enfocado que nunca, pues han pasado muchas cosas en mi vida, pues que me han llevado a eso, nada, mi meta este año es música, terminar mi álbum y también así mismo, como dice Sahel, quiero como que de verdad ese álbum que saque como que cuente verdaderamente quién soy, como que ya sentía el año pasado, a final de año, que lo tenía casi listo, pero pues estaba cogiendo canciones que había hecho hace dos años, canciones que no tenían este update de ahora y nada, como que me puse ese mes y medio a buscar ese sonido, a buscar a dónde quiero llegar, a buscar qué quiero decir y estamos en eso, sí, nada, y también lo mismo, como persona he crecido mucho, ya leo, yo antes no leía, yo antes era un loco que me dejaba llevar por la vida y por los sentimientos así, bien impulsivos, pero nada, como que ya estoy mucho más paciente, mucho más tranquilo con todo en mi vida, con mi carrera, con mi familia, con todo en verdad y sí, sí, nada, este año es música, enfocado en la música, en mí y en crecer y vamos a darlo todo. Me encanta. Chicos, la verdad es que la pasé muy bien, me divertí mucho, me hicieron reír mucho, son dos personajes, son dos personajes. Él, él, él. Somos desinvergüenza. Bueno, espero que muy prontito, Dylan, te vengas para la Argentina de vuelta, esta vez no en modo de vacaciones, como me contaba fuera de la nota, sino que te vengas de la buritra y de paso te haces un recorrido por FM Live. Quiero, 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 quiero y sé qué va a pasar, sé qué va a pasar y cuando esté allá, allá estaré contigo sentadito hablando, pasando, bueno. Muy bien, me encanta. Bueno, Isabel ya es amigo de la casa, básicamente. Siempre te hago notas así, igual, Isabel, nunca coincidimos todavía en el piso, ya vamos a pasar. No, la vez que fui a la radio no estaba. No, no estaba. Hace como 15 años no agarraba un fibrón y, bueno, pintó, agarró el fibrón ahí al toque. Pero bueno, un fibrón. Estoy muy agradecido de nuevo, te digo que estoy agradecido por el espacio, por la oportunidad, por el apoyo que nos brindan. Y ya saben, sonrisa falsa con Dylan está en todos lados. Si no la escucharon, vayan a darle play. Muy bien, me encanta. Y con eso chicos la ves, ¿verdad? Y si ya la escucharon, y si ya la escucharon, repítanla. Exacto, exacto. Ya está, no hay ni que decir eso, ya sabe la gente. Chicos, un placer, les mando un beso gigante y a seguir rompiéndola. Chao. Gracias, que estén bien. Chao. Like.